¿Qué voy a hacer contigo? Sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, pareces de mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Te gusta verme rendida Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia y compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rogar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Gracias ¡Gracias!